Coca, ¿quién? Al caballero del piano. Al caballero del piano, dos cocas. ¿Quién se la manda? Se llama Alex. Alex, ¿dónde está Alex? Ah, ya, dos cocas para el señor. Muchas gracias. Te voy a mandar los medicamentos para el azúcar, cabrón. ¿Eh? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Nada pendejo, ¿ah? Dijo, las cocas chingues, ¿cómo se llama ella? Es el esposo de la chava. ¡Besto! 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 Es para que... Ah, es una pastilla azul, qué detallazo, güey. Viola con promotida, dijo. ¿Quién la mandó, güey? ¿Quién la mandó? ¡Es supositorio! Oye, este... ¿La tiro? ¿La tiro? ¡No! ¡Ay, chinga! ¡Oye, esos son... ¿Quién la mandó, güey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Eso, chingo! ¿Qué, qué? Eso es pensar en... En... ¿Cuántos años tienes tú, güey? ¿Por qué la traes? Ahora resulta que vendes medicamentos. Eso, mamá. No es pendejo, ¿eh? Es para otro pedo. Es para otra cosa. ¿Así pagó la entrada? ¿Así pagó la entrada? ¿Y tú por qué entraste? Compárense del Viagra, ¿a qué te dedicas? ¿Eh? ¡Pollero! ¡Pollero! En España sería algo muy diferente, ¿verdad? Vendo pollas. Pollero, güey. ¿Pero lo vendes crudo? ¿Lo vendes asado tú? ¿Cómo está el pedo? ¡Crudo! Esa pastilla es para inflar el pinche pollo, güey. Lo vende como pavo, el hijo de la... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿De su sueldo? ¿Quieres saber la señora cuánto juegan? ¿Por qué, señora? ¿Mande, diga? Esto me voy a extraer una peda diferente, güey. Está con mal, está con mal. ¡A huevo! ¿Qué? ¿Quieres saber cuánto gano? ¿Cuánto te entra al mes, más o menos? Pues, gano lo suficiente para mis necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades, güey? El Viagra. El Viagra. No, ese se lo regalan, ese se lo regalan. No, mis necesidades son las de... Como las de ustedes, una vida sencilla, tranquila. Espérate tú, este... López Obrador, güey, güey. Con sopa y frijoles, ya. ¿Eh? Abrazos, no balazos. A huevo. Fíjense que yo nunca me he fijado en el dinero ni en la cantidad que gano. Lo que me gusta y realmente es para mí una ganancia enorme, es pararme en un escenario y disfrutar de su risa y de su aplauso. Eso, chingón, a huevo. Mamaste el... El sueldo de la semana valió madre más. Ahí está. Ay, aplausos para el artista. Cuando llegues a comprar la despensa, güey, ¿cuánto es? ¡900!